Las reglas del juego Las reglas del juego es simple Soy level 44 Y los zombies ya tienen como 1000 de salud Y yo solamente voy a usar La pistolita de 7 de daño No puedo usar No puedo usar municioneros, no puedo usar bombas No puedo curarme, no puedo usar sierra, no puedo usar nada Solamente la pistola En una misión de defensa, tengo que aguantar Hasta que venga por mi buena El municionero si lo puedo usar porque puedo defenderme Tengo que defenderme Oh genial, este lugar es perfecto Este lugar No puedo matar el pollo No puedo matar el pollo Ok Hay que tomarlo a la ligera A la ligera idea De que podemos ganar esto Vamos a tirar un pollo de estos Dame pollo, señor pollo Dame Kentucky Soy una vergüenza Pero mira la barrita roja No les baja la sangre Bueno, tranquilos Tranquilos Si la voy a hacer Porque me dan mucho espacio Para correr aquí No, no, no Que mamón Corre señor pollo Corre De aquí, de aquí De camper De camper A huevo Fin de tren El señor pollo se alejo de mi No me va a dar municiones Aquí está Señor pollo Dame municiones Esto es del diablo No puedo matar a ningún zombie No puedo ver ni el coche Señor pollo Dame municiones Oh oh Me quedo sin balas Me quedo sin balas Oh no Oh no Hay una caja de municiones acá Pero me voy a encerrar Si voy por ella Y sé que eso te de muy feliz Necesito municiones Necesito municiones Rápido Pinche negro Pinche negro Es que la cosa Es que no puedo dejar de disparar En algún momento Tengo que seguir disparando No puedo wey Tengo que ir a la caja de municiones Que está a la mierda No, no puedo curarme No puedo curarme Y no puedo venir Encerrarme aquí wey Ocupo mi pollo Pollo No mames Eh wey No wey Que hardcore esta madre Mis respetos Reto hardcore No wey Te pasaste de lanza Wey En serio O sea Es que la cosa Es que Tienes que seguir disparando Y no puedes pasar Como decir 10 segundos Sin estar disparando Tienes que disparar A huevo Y la cosa es que Nunca debes dejar de disparar Porque Eso es contra las reglas Tienes que Matar zombies Con lo que tengas Y No dejar de disparar Como loco Ese facebook Que no se calla O no Me quedé sin balas wey Tengo 10 segundos Contados Muy bien Lo logré wey Lo logré wey No puedo creer Que lo haya logrado wey A la bestia Wey No puede ser wey Ay wey Cero wey Para todo wey Cero A la mierda wey Ay no wey No wey Debo estar loco El que lo quiera intentar wey Bueno Este es el reto De la pistolita Y pues nada Eso es todo Pues ya Gracias por ver el video